Para reiniciar las oportunidades de envío de una respuesta abierta, ubicamos el componente dentro del LMS, tenemos en cuenta de habilitar la opción facilitadora en ver este curso como, en caso que estemos en el CMS Studio, presionamos clic en ver la versión publicada, automáticamente nos llevará al LMS donde se encuentra ubicado dicho componente, vamos al final de la respuesta abierta, presionamos clic en información de depuración para el personal de soporte, en nombre de usuario, ingresamos el nombre de usuario del estudiante y presionamos clic en borrar estado del estudiante. Nos informa que se borró exitosamente el estado, debemos tener en cuenta de utilizar esta opción con mucho cuidado, presionamos clic fuera del cuadro de diálogo y quedará automáticamente borrado el envío de este estudiante y podrá hacerlo nuevamente.